Estamos acá en el Teatro Martinelli de San Fernando, pertenece al municipio y estamos también con los chicos de los Jardines Maternales Municipales que hoy festejamos el 20 de junio, así que hicimos honor a Manuel Belgrano y todo lo que se hizo en el acto fue preparado hace muchos meses por los chicos en diferentes proyectos y en el aula, viste que se pasaron muchos videos sobre el trabajo del día a día de los docentes con los niños, así que bueno, mostramos todo tipo de banderas, música, creatividad, así que estamos muy contentos por los logros, sobre todo por todo lo que se hizo antes, hoy es una muestra pero se hizo muchísimo antes en las aulas y en las salitas de los chicos. Entre 780, 790 chicos estamos todos los días abriendo nuestras puertas, son 7 jardines maternales municipales totalmente gratuitos, son jardines que pueden ingresar las mamás que trabajan y que sean de San Fernando sobre todo. Muy lindo, sí, estuvo muy lindo, las señas muy buenas, a él le gusta. Bien, me parece muy bien porque hay muchas mamás que trabajan y les viene bien el lugar para poder ir tranquila. Me pareció muy lindo, la verdad que mucha creatividad tuvieron las señoritas a preparar esta clase y a mí me encantó porque es la primera vez la actuación de ella, así que me gustó, muy organizado. Estuvo re lindo, la verdad una emoción y encima porque mi hija fue escolta de la bandera. Pareció hermoso, la verdad muy emocionante, me gustó mucho, me parece muy lindo para los chicos porque es algo que después ya le queda, ya van aprendiendo más cosas, me parece muy lindo.